Tú eres como mi medallita De noche y de día Tú eres mi mañanita Mi canción más bonita Que puedo entonar y cantar hoy para ti Mi número perfecto eres tú En mi mente mi razón Oración, mi bendición Mi número perfecto eres tú Mi relleno de sol Mi oración, mi bendición Mi número perfecto eres tú Mi canción, mi razón Mi oración, mi bendición Mi número perfecto eres tú Mi luna, mi sol Tú eres mi medallita Que está siempre cerquita de mi corazón Tú eres mi propia vida Tú eres mi propia vida Eres el rayito de sol Que me despierta cada mañana Mi número perfecto eres tú Mi número perfecto eres tú Mi luna, mi sol Mi luna, mi sol Mi número perfecto eres tú Mi número perfecto eres tú Mi luna, mi luna, mi luna, mi sol Héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!